saludo a todos los amigos del canal en el contexto de este de semana mayor voy a aprovechar para dar análisis de una pintura en esta ocasión el espolio la pintura del récord pintada entre mil quinientos setenta y siete y mil quinientos setenta y nueve vamos entonces a avanzar primero sobre el contexto histórico de la pintura y luego vamos a ver este el simbolismo de la misma nos centraremos en la figura de jesús luego en otros personajes y al final unas conclusiones vemos entonces avance en el contexto de la obra nos podemos señalar como tres aspectos importantes esta pintura se analiza en el contexto de la contra de forma es decir martín lutero había generado la reforma protestante pero los aspectos centrales de la reforma protestante es este el señalamiento que hace que hace lutero con referencia a la al uso de las imágenes religiosas en las iglesias lutero en un principio no estaba en desacuerdo de la presencia de las imágenes sino en el uso de de esas en tanto consideraba de que se estaba adorando ídolos en la posición de la contra de forma es la posición católica en señala que las imágenes religiosas son uso de devoción en las iglesias y están este totalmente este en la opción de no de no quitarla más bien de resaltarla de darle cada vez más lugar y más fácil a las mismas esto esto va en consonancia en la posición arquitectónica de las iglesias donde va pasando un estilo más barroco donde en el barroco el tema de la imagen es sumamente importante por otra parte el movimiento de la contra de forma este señala también este el valor que tiene la las experiencias místicas de santos y santas aquí en santa teresa en su ésta sí místico y el tema del de la exaltación mística también está en relación a la pintura que vamos a analizar por otra parte estamos en el reinado de felipe segundo en españa y felipe segundo está muy de la mano con la iglesia católica católica en este movimiento contra reformista por otra parte la pintura va a tener un lugar en la sacristía de la catedral de toledo en este momento la catedral de toledo es la catedral principal y sobresaliendo sobre cualquier otra iglesia en madrid y en esta catedral es donde se realizan como las pales ceremonias religiosas y también políticas y sociales de la época es decir tener una pintura en la catedral de toledo es un elemento como muy muy importante para cualquier artista el greco va a llegar entonces a toledo y va a participar del encargo se le hace en el cabildo de la catedral para una pintura en la sacristía se le propone entonces al greco una pintura sobre jesucristo y había al calvario despojándose de las vestiduras el tema de el despojo de las vestiduras no es un tema muy común dentro de la iconografía de la época tampoco lo va a hacer posteriormente sin embargo este el greco acepta esta este encargo de hacer el despojo de las vestiduras se conoce como el espolio y está muy en consonancia con la sacristía porque la sacristía es el lugar donde los sacerdotes con los cardenales se quitan las los vestidos para colocarse los vestidos más ceremoniales aquí entonces tenemos una imagen de donde está ubicada la pintura de la sacristía de la catedral de toledo una pintura de grandes dimensiones y está empotrada en esta sacristía y tenemos como un primer plano de la pintura entonces vamos a ir ubicando unos personajes en la parte central se encuentra jesucristo para definitivamente la parte central en la pintura y sobre él hay una muchedumbre la muchedumbre genera como un óvalo con referencia a la figura de cristo colocándolo en verdad en el centro de la misma se resalta la túnica roja que tiene el cristo en este momento que resalta mucho más su presencia en la pintura y este a un lado van a aparecer entonces las tres marías sería en maría virgen maría magdalena y maría que ofás ellas acompañarían a cristo en el camino al calvario tenemos de del otro lado tenemos aún está por el madero está con los clavos y está como preparando como toda la escena de la crucifixión existe aquí un señor que va alunando con una cuerda al cuerpo de cristo tenemos la presencia de un soldado con un vestido de la época del greco no de la época de jesús y tenemos la muchedumbre en la parte de atrás en lo primero que podríamos señalar aquí ya en este aspecto es que jesús aparece no como el jesús en la divinidad sino un jesús muy del lado del humano como hecho hombre jesús está ajeno a la multitud dan cuenta toda esa multitud está como agolpada pero jesús parece que estuviese fuera de la escena y hacia dónde está él está mirando hacia el cielo la iluminación de la pintura viene de arriba hacia abajo él está mirando hacia el cielo esa luz que viene del cielo él es el único que mira la luz solamente jesús está como dirigiendo su mirada hacia arriba y esto nos lleva a una otra escena bíblica posterior donde jesús está como dando cuenta del martirio que va a vivir y lanza esta expresión a dios padre hágase en mí tu voluntad y en la posición de de una de las manos de jesús este está como señalando como ese aspecto hágase en mí su voluntad en la mano es el brazo que está amarrado sobre la cuerda mientras la otra mano tiene una posición un poco más tranquila algunos ha interpretado aquí como en otra otra fase bíblica de este proceso del calvario de ellos no saben lo que están haciendo es una es una mano que se coloca en una posición o más relajada todo este tema de la utilización de las manos es muy importante es una pintura de estilo manierista y en el manierismo se juega con la cara y se juega con las manos para expresar emociones y sentimientos en la escena está por fuera del tiempo es decir no podríamos comunicar exactamente qué está atrás de la multitud y lo único que podríamos ubicar como material de más allá de la multitud es el piso y la escena atemporal es bien acompañada por este soldado que no hace parte de la época en la cual se realiza la crucifixión siguiendo ahora el juego de las miradas podríamos entonces dar cuenta de otro aspecto las tres marías miran el sacrificio de la cruz el muchacho está centrado en la en la cruz pero jesús no mira la cruz jesús mira hacia el cielo entonces son son como como tres juegos de miradas en este momento la de las marías hacia la cruz la del muchacho hacia la cruz la de jesús hacia hacia los cielos colocándose como decía en una posición como más allá de lo que se está viviendo en ese momento en la pintura genera una serie de controversias cuando el cabildo recibe la pintura no es de su agrado porque la presencia de las tres marías no es no está este avalado por el texto bíblico cuando la biblia hace el relato de la escena no habla de estas tres mujeres en ese momento el cabildo estaba entonces como en desacuerdo con esa inclusión de las marías se le solicita en principio en el eco que las quite al final no 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 son extraídas y menos mal porque le hubiese quitado presencia la pintura y la otro aspecto que no estaba de acuerdo el cabildo era la ubicación de una multitud por encima de jesús se decía entonces que esto le quitaba como presencia a este a la figura de jesús y que podría ser irrespetuoso estamos en un contexto donde hay mucha hay un ánimo de mucho sentir sobre lo que es correcto incorrecto con referencia a la presencia de la divinidad la presencia de jesús entonces es un tema que puede generar con mucha controversia al menos en ese momento porque anteriormente ya habían existido muchas pinturas donde jesús estaba en medio de una multitud y no se habían hecho como este tipo de señalamientos tan claros vamos entonces ahora ver significados y simbolismos los simbolismos estarían entonces centrado en la temporal de la pintura estaría centrado en el reconocimiento del jesús como una figura humana en la divinidad que viene en la luz de dios padre en en el en la en la mirada que colocamos sobre la pasión mientras jesús está mirando sentido espiritual de la misma y en esa esa multitud de ahí como 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 creo que se le viene encima y él está como más allá de esto vamos a ubicar ahora algunos personajes en la pintura y podríamos entonces señalar que entre entre jesús están el buen y el mal ladrón los padres lo van a acompañar durante el proceso de la crucifixión el buen ladrón este ya en la crucifixión le dice a jesús te digo que estarás conmigo en el cielo mientras el ladrón el mal ladrón lo señala y este el que da entonces como por fuera de la escena el soldado como una figura atemporal nos muestra la temporalidad de la pintura y en medio de la multitud hay un hombre es que nos está señalando a nosotros que estamos viendo la pintura es como señalándonos juzgándonos como que nosotros también hacemos parte por nuestros pecados menos en el sentido católico de la crucifixión de cristo bueno espero de que les haya parecido interesante está este análisis